En la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, reconocida como una de las más destacadas en Latinoamérica, las luces no están operativas en ninguna de sus plantas. Esta facultad es fundamental, ya que supervisa una extensa red de hospitales y clínicas que brindan atención a una gran cantidad de pacientes. En pleno centro de Buenos Aires, esta mole arquitectónica, a menudo bulliciosa, tiene ahora un color más oscuro y por dentro luce como un laberinto en penumbra. Según la universidad, el motivo de esta apariencia es la política de austeridad que está acometiendo el gobierno del ultraliberal Javier Milei, contra la que sindicatos políticos y miembros de la sociedad civil se manifestarán este 23 de abril en una multitudinaria marcha. Esta es una situación que recuerda a la de las revueltas acontecidas a finales de la década de los 60, con epicentro en la lejana París, pero que resonaron en Argentina durante el denominado Cordobazo de 1969, cuando estudiantes y obreros unieron sus fuerzas para debilitar a la dictadura militar de entonces. El escenario es totalmente diferente ahora. Las posiciones de Milei sobre las universidades públicas gratuitas, incluso para los extranjeros, son una gota más en la cascada de mensajes que el mandatario difunde en redes sociales. Más allá de bravuconadas, el descontento del alumnado con el Ejecutivo Libertario se ha extendido a universidades privadas del país, como la Universidad Argentina de la Empresa o la Universidad Torcuato de Itela, que también participarán en la marcha por la educación pública.